Yo sé que no tendrás, por eso ya tanto la olvido de ganar su nueva amor, de lo mejor, ahí como el mío, de caridad y ven, ahí de este mundo, de tristeza, de eso, de caridad y la vida, ahí de mi manera. Yo sé que no tendrás, por eso ya tanto la olvido de ganar su nueva amor, no tendrás, por eso ya tanto la olvido de ganar su nueva amor, no tendrás, por eso ya tanto la olvido de ganar su nueva amor, que no tendrás de ganar su nueva amor, que no tendrás, por eso ya tanto la olvido de ganar su nueva amor. No tendrás en la vida, ahí de este mundo tendrás al imaginario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!